Jaime Peña Ay, me dueles Perú, me siento igual que tú La corrupción de cada día, ya llega la coronilla Ya estoy cansado de sus mentiras, corruptos de porquería Con la vacuna la misma historia, el más vivo gana ahora Ya es necesario poner un alto a esta conchudez A esta conchudez Deja de robar a tus hermanos, Perú desde la mano Y paremos este abuso, por favor Deja de robar a tus hermanos, Perú desde la mano Y paremos este abuso, por favor Lárguense corruptos, mi país no merece brutos Miladrones con disfraces, ya me causa no la manches Infórmense señores, antes de las elecciones No volvamos a caer En el mismo juego Adiós Deja de robar 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 Ay, me dueles Perú Me siento igual que tú Pueblos jóvenes olvidados Por gobiernos desadaptados Que solo les importa la plata Eso es típico de ratas Contagiados la mayoría Eso es pan de cada día Ya es necesario poner un alto a esta conchudez Hasta conchudez Deja de robar Deja de robar a tus hermanos Perú desde la mano Y paremos este abuso, por favor Deja de robar a tus hermanos Perú desde la mano Y paremos este abuso, por favor Lárguense corruptos Mi país no merece brutos Miladrones con disfraces Ya me causa no la manches Infórmense señores Antes de las elecciones No volvamos a caer En el mismo juego Ay Dios En el mismo juego Ay Perú